Bueno, aquí estoy, Alexander Lavrovio, director de Habana Primera. Súper, súper, súper contento de estar en esta producción y bueno, creo que esta producción es una de las mejores cosas que va a pasar en el 2019, porque para nadie es un secreto que están las mejores agrupaciones de Cuba compartiendo con esta gran cantante, Janela Abrux, una increíble persona y un músico súper, 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 súper fuera de serie, que está aportando su talento para defender la música cubana de estos tiempos que realmente nos hace falta. Habana Primera Presente, como las demás agrupaciones, poniendo su granito de arena en esta colaboración y bueno, espero que sea del agrado de todos y bueno, para la felicidad de Janela y para la felicidad de nosotros, estos temas están quedando súper, 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 súper bueno. Habana Primera, mucho cariño ahí para ustedes y espero que les guste todo lo que estamos haciendo.